MENU LASER CHIP ABB MAN LATINO QUE GLOBO EL ALFA YEAH LET'S GO Que calor, queca En la discoteca Que calor, queca Para la muñeca Por favor, queca En la discoteca Que calor, queca Para la muñeca La rubia no me entiende si yo Le hablo en español Pero se aprendió la canción A la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor MENU LASER MENU LASER MENU LASER La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, 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 mor Calen, calen Báilalo loco Como tú lo mueves en el mundo Lo mueve el poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor, queca En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Por favor Queca En la discoteca Que calor Yeca Para la muñeca Por favor